Donde quiera que anduvo, donde quiera que enseñó, donde quiera que sanó, Él lo cambió todo, después todo cambió. El hombre al que llamaban Maestro, Mesías, Amigo. Se había ido. Pero el milagro más grandioso, aún estaba por acontecer. No está aquí. Ha resucitado. Él vive. Y gracias a que Él vive. Si extiendes tu mano, si lo llamas, si clamas su nombre, Él está aquí. Entonces, ahora y siempre, Él está aquí. En las buenas, en las malas, en cada momento, Él está aquí. Sin importar quién seas, o quién hayas sido, Él está aquí. Sin excepción, sin causas perdidas, en todo tiempo, en todo lugar, Él está aquí. Él se levantó al tercer día. Él vive hoy. Búscalo. Ha resucitado.